¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de RocoRocks Oigan amigos, ya estoy aquí en la tienda de Benedetti's Si, me siguen en mis redes sociales, ya saben de que se trata esto Oigan, que creen, no les había contado aquí en Instagram, pero si lo conté en Twitter Pero voy camino hacia Benedetti's Pizza Porque voy a ser pizzero por un día ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Así que ya estamos aquí en la tienda de Benedetti's de Rojo Gómez Y pues, es mi primer día de trabajo Yo un trabajo real, yo nunca he trabajado, es mi primer trabajo O que hay nervios, entonces, acompáñenme Hola, muy buenos días, mi nombre es Eladio Yo soy el encargado de Benedetti's de Rojo Gómez Hoy día en Benedetti's vamos a enseñarles a Roco cómo va a hacer una pizza ¡Qué nervios amigos! Ya vamos a entrar Como dije hace rato, nunca he trabajado en la vida Ya sé, perdónenme por ser así Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para trabajar correctamente bien Ahorita vamos a pasar a donde ningún humano en la eternidad de la humanidad ha entrado Y es la parte de atrás de las pizzerías Oigan, qué nervios, yo siempre he querido saber qué hay atrás de las pizzerías Vamos a ver ¡Ya! Por primera vez le entrego a un amigo youtuber Este, el uniforme de Benedetti's para que aprenda a hacer una pizza Ok, pero tengo un problema, a mí no me gusta usar uniforme ¿Puedo hacerlo con mi ropa normal? No amigo Qué nervios, porque ustedes saben que yo estoy muy cabezón y las gorras nunca me quedan Entonces a ver qué tan deforme me veo Ahorita nos vemos ¡Listo! Tienen una morgue ahí amigos Qué genial, qué gracioso, qué divertido O sea, si un empleado se muere lo guardan ahí Claro, para eso es ¡Listo! ¡Mal! ¿Por qué? La gorra se tiene que poner bien, esto lo debe de ir adentro de la gorra ¿No puede ir así? No Es porque soy sensual, ¿verdad? ¿Puedo usar lentes o también están prohibidos? No, lentes sí Ah, gracias, qué amable Problema Ya ¿Qué? Sin aretes ¿Qué? ¿Por qué? Porque no debe tener aretes Pero no se me va a caer en la pizza Bueno, y después de los primeros regaños sutiles por la imagen Empezamos con las lecciones Es súper importante lavarse súper bien las manos Y el ladio me enseñó a hacerlo como pueden ver Ah, el otro El otro ¿Cuál? De arriba ¿Cuál de arriba? Este Después de la dificultad técnica de no saber en dónde estaba la llave Seguimos Me enseñó a lavar las manos no porque sea un idiota Ni un cavernícola que no conoce el agua Ni nada así Sino porque tienes que ser súper minucioso Y lavarlas de una manera especial Hasta los codos y si se puede las axilas Bueno, no Para que no contamines nada mientras preparas las pizzas Me espantas Hola changuito Te presento a Benny Hola Benny ¿Quién te ha dicho que eres muy sensual? ¿Tú me vas a ayudar a hacer las pizzas? ¿Sí? Vente Ok, cada que sale una pizza Una orden de pizza del horno Se grita bravo Y también cuando se toma la orden bravo Ok Cuando metemos la pizza al horno Se grita pizza al horno Y nos trago bravo Que motivacional es Que padre Me siento como en un club triple A o algo así Está debajo de ahí ¡Ven y me estorbas! ¡Ay Dios! Esto que es tan buen Descubrimos la masa ¿La saco toda? Y por fin comenzamos con las lecciones amigos Lo primero que se hace es cortar la masa No arrancarla como lo hizo tu ex con tu corazón Así no Cortarla sutilmente para después comenzar a hacerla ¿Bola? Bueno no bola Hacerla como una mini pizza pero gorda Lo cual parece muy fácil Pero... A ver Entonces ¡Ay! ¡Parto sutil! Así Y la robolita Quedó preciosa Después se le echa fécula Que la verdad no tengo ni idea de que sea Ni para que sirva Pero pues digo que se lo echáramos Y como somos bien obedientes Pues le hacemos caso ¡Oh miren! El chango Benny Vamos a saludarlo Y a darle mucho amor Oh si chango Oh si Ok ya Después de echarle el polvo mágico Que nadie sabe para qué es Tenemos que aplanarla con el rodillo Otra tarea super fácil Ajá Fácil Ay No sirve tu máquina Ah si sirve Amigos son unos tramposos No hacen las pizzas con sus manecitas preciosas Utilizan esta máquina de hacer pizzas ¡Wow! La rompiste Es tan mágica, tan hermosa Ay 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 espera ¡Ay! Ya la rompiste Perdón ¿Y ahora qué se hace? Otra vez ¿Otra vez? Sí Amigos es muy importante que todo salga perfecto O sea como ya manosí esto y lo destruí como todo lo que ¿A qué hora hiciste eso? Mientras estabas hablando Bueno ya que la masa sale de la máquina de hacer pizzas y no la rompen como yo Usamos el coso ese para aplastar la orilla de la pizza y quitar la masa que sobra Y ahora sí, eso sí fue muy fácil amigos No se juega la masa ¿No qué? No se juega la masa ¿Se cree? No se juega No le estoy jugando Estamos sin ganas No es cierto Sí, yo te vi No, no Yo te vi Me he estado jugando a tus jefe Ey ¿Qué no? Nada más es el abogado señor Este es jugo de piña ¿Por qué le ponen jugo de piña? ¿Por qué le ponen piña? Se le pone la orilla ¿Pero por qué le ponen jugo de piña? No, la piña es horrible La piña es sabrosa No le hagan caso La piña es horrible Pero aquí usan su jugués para que el ajonjolí delicioso se pegue en la orilla Y sí, creo que es mejor usar jugo de piña y no cola loca o resistol o algo así ¿Qué? Ya estuviera despedido ¿En serio? ¿O sea, no sobrevive el primer día? No Ya me voy Gracias a todos Me quedo en su uniforme Vámonos amigo ¿Qué? Y ahora es momento de preparar la deliciosa pizza con todo lo que lleva Pero primero se le pasa esta cosa que marca hoyitos en la masa en todos lados La verdad yo no me acuerdo para qué sirve Creo que es para que no se pegue, para que no se infle Algo así, quién sabe Y ahora lo más fácil de todo el mundo amigos Ponerle la suculenta salsa de tomate No, no Ah, así Pues eso hice Eso lo estaba haciendo Lo estaba haciendo No es cierto Lo estaba haciendo Lo hace con amor Y ahora lo que hace que la pizza sea la cosa más deliciosa en todo el cosmos ¡Qué delicia! ¿Qué? Silencio Exacto Queso Que no sé si era el único que pensaba que le echaban súper poquito Y aquí me di cuenta amigos Que le echaban demasiado Tanto que podría darte un infarto ¡Qué sal! Delicioso Increíble Sí, pero ¿verdad que la quieres? De De ¿Haguaiana? ¿Hago? ¿Haguaiana? Ajá, hawaiana No sé por qué les encanta la hawaiana La piña es horrible Pero bueno Yo pensaba que nada más íbamos a agarrar jamón y piña Y aventarlos a la pizza Sí, como cuando le aventamos al destino las respuestas de un examen al cual no estudiamos Pero es algo más complejo amigos Se tiene que pesar los ingredientes Y cada ingrediente tiene su pesaje exacto para ir en una pizza Y después de eso se acomodan de una manera estratégica En que todas las rebanadas tengan la misma cantidad de ingredientes Ya sé que flojera Pero el resultado es tan delicioso Y por si no fuera suficiente obesidad Después se le echa más queso Más delicioso Riquísimo Suculento Queso ¡Pizza al horno! ¡Bravo! 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 ¡Intégrate por favor! Estoy integrado, se me olvidó ¡Perdónenme! ¡Perdón! ¡Sí! ¿Y ya? ¿No se mete o algo así? No ¿Así se queda? Eh, pasa todo el recorrido Son cinco minutos ¿En cinco minutos está? En cinco minutos salen Tenemos que esperar cinco minutos amigos ¿Y qué tenemos que hacer mientras esperamos? Otra pizza ¡Bailar! La pizza ya salió amigos ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se va bien! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Espera! ¿Ya? ¿Ya pude? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Se desliza! ¡No vaya a quemar a nadie! ¡Aléjense de todos! ¿Dónde se pone? ¡Ahí! ¿Aquí? ¡No! ¡Pero estoy haciendo las remunadas! ¡No! Se corta así Como ya las regaste ¿Ves? ¡Ya se pudo salvar! Usted es muy regañón jefe Me regañó por nada Hizo exactamente lo mismo que yo estaba haciendo Pero tú lo hiciste así Eso no se hace ¡Listo amigos! Aquí tenemos ¿No puedes comer? No puedes comer ¡Vamos afuera amigos! ¡Rencarren! 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 ¡Ya! ¡Ahora sí amigos! ¡Vamos a probar! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Perdón! ¡Acabo de limpiar mi piso! ¡Acabo de limpiar mi piso! ¡Cendi sienta! ¡Cendi sienta! ¡Pronto! ¡Cendi sienta! ¡Lava y plancha! ¡Trae la ropa! ¡Parde y limpia la terraza! Ahora yo ya sé hacer una pizza Entonces no te necesito más ¡Ja ja ja! No es cierto jefe Ahora vamos a hacer la mega pizza Pero va a ser una mega pizza especial De Roco Rock Va a ser una pizza Creada únicamente por mí Para mí De mí Ahora sí amigos Ahora sí amigos El momento que más esperaba Ese día había llegado Crearía la pizza más abominablemente Obesa Gigante Deliciosa Y pesada De todo el mundo Algo que jamás Nadie haya creado Sería mi obra maestra Sería mi Frankenstein Sería mi bendición De grasa Y masa Que yo traería al mundo Y ahí pueden ver Que hago exactamente Todos los pasos Ya vistos antes Solamente que una mitad Le puse salsa normal Y a la otra barbecue La super atasque de queso Pero lo que haría De mi pizza Lo más obesamente Enferna Deliciosa Y genial De todo el mundo Sería esto Ahora es momento De ponerle todas las cositas Amigos Y esta es una pizza especial Porque no va a llevar Cosas tradicionales Y aburridas Sino va a llevar Los complementos De Benedictines Dentro de la pizza Alitas Y qué más hay Papachas Y papachas Y qué más hay Y pingers Y pingers Y qué más hay Y nuggets Y nuggets Y qué más hay Y nada más Lo escucharon bien La pizza de obesidad No llevaría esas cosas De mortales Como jamón A peperoni No Llevaría todos Los complementos ¿Alguna vez lo imaginaron? Alitas Papas Y nuggets Dentro de una pizza Pero primero Se tenían que precocer Para que no estuvieran crudas A la hora de meterlos En la pizza Y pues no nos den salmonella Ni nada de eso Y mientras se calentaban Y precocían Decidí que nunca se es Lo suficientemente obeso Y suicida Así que le puse aparte Aceitunas negras Chorizo Carne al pastor Y saichilla italiana ¿Por qué? Pues porque me odio Y quiero cortar mi vida Muchos años No no es cierto Y cuando se calentaron Los complementos Pues nada más Se aventaron a la pizza Y después al horno Y esperara Que nuestra espeluznante creación Cobrara vida Amigos Y nuestra pizza especial Rocorrops ¿Qué le haces a mi pizza? La recomiendo tantito Y ahora nuestra pizza genial Rocorrops Ya está en el horno ¿Y qué tenemos que hacer Mientras esperamos? Limpiar No hay nada que limpiar Así que voy a bailar Unos momentos después Amigos Y así queda Nuestra deliciosa Pizza Rocorrops Benedict Y estamos de acuerdo Que aunque esté un poco quemada Porque soy yo O sea A mi se me quema todo Hasta el agua Fue un rotundo No puedo gritar aquí Así que ¡Éxito! Bueno y mientras todo esto pasaba Hice una pequeña dinámica Que solo vieron quienes Me siguen en Instagram ¿Qué? ¿No me sigues? ¿Qué esperas? La dinámica fue esta Amigos A la primera persona Que llegue aquí Al Benedetti's Pizza ¿De dónde? Avenida Rojo Gómez Bueno ahorita les pongo la dirección Se va a llevar una pizza deliciosa De cinco pesos Eh pesos ¡Quesos hecha! Especialmente por mí El primero que llegue ¿Y qué creen amigos? No llegaron ni uno Ni dos rockers ¡Llegaron cinco! Así que tuve que hacer dos pizzas ¡Ja! Y aquí les dejo unas imágenes Para que todos volvamos a creer En el amor ¿No sería bonito Si nos acordamos En el mundo En el que nos habitamos Después de haber Spendido el día juntos Solo intentamos Abrajar la luz La luz Bueno Feliz Y bueno amigos Así llegamos al final del video Muchas gracias a mis amigos de Benedetti's Por invitarme a hacer pizza Cero por un día Gracias a Eladio Mi maestro jefe regañón Gracias a El Dueño Por no asesinarme Y guardarme en la morgue Para empleados Gracias a Benny El Chango Por ser tan precioso Y a la chica del piso limpio Perdón otra vez Y a todos mis amigos De Benedetti's Pizza De Rojo Gómez Muchas gracias Recuerden que los Fucking amo Y nos vemos el próximo video Bye Bye